Una persona que de primeras no te cayese bien y luego haya sido imprescindible para ti. Algo que aprendí, esto es importante, es que las primeras impresiones no sirven para nada. Porque siempre te sorprendes. Creo que hay que darle la oportunidad a todo el mundo para que demuestren quiénes son. Porque al principio, a veces la gente es insegura o se pone nerviosa o simplemente tiene más filtros, tiene más capas. Describe a Nati Peluso adolescente. ¿Fumada? ¿Inteligente? ¿Estúpida a la vez? Estaba flayada con la cultura india. Me ponía el bindi todos los días. Me emocionaban las indias. Iba a charlar con ellas, a la papiés. O sea, estaba enamorada de la india. Cuento un secreto que nadie sepa. Tengo un kit para dormir. Soy muy sensible a los sonidos. Entonces duermo con tapones, con ruido marrón y cierro todo mucho porque no puedo escuchar nada y me abrazo en la almohada. Haz una pregunta para la siguiente persona que reciba estas tarjetas. Si tuvieras que atreverte a una aventura extrema, pero extrema, ¿eh? Mojate. ¿Cuál sería?